Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Han sido muchísimas las voces que me han pedido el análisis de la cantante María Becerra en su presentación de los Latin Grammy 2023. Hay voces que dicen que María Becerra ha demostrado ser una gran cantante y hay voces que dicen todo lo contrario. Vamos a analizar poquito a poquito qué es lo que pasa con la voz de María Becerra. Vamos a verla. Ya lo sabes, si te gustan esas Tecni Reacciones, suscríbete al canal, regálame un like y comparte este vídeo para que más personas puedan acceder a este contenido. Bueno chicos, vamos poquito a poquito. Ya lo saben que esto se trata de un análisis vocal y todo tiene una explicación. Así que vamos allá, vamos a ver a María Becerra. Vale, empezamos diciendo que su puesta en escena se la ve como una persona pues con aplomo, se la ve como una persona segura, un buen caminar. Eso ya de por sí te ayuda con respecto a la seguridad que tú demuestres arriba el escenario. Hay muchísimas cantantes actuales pues muy cuestionadas por su manera de cantar, por su voz, por el playback, por el autotune, etcétera, etcétera. Que ella no se venga abajo ante todas estas críticas, se siente fuerte, se siente segura y allí que va y esta era una buena ventana para poder pues demostrar su valía. En principio muy contenta porque no es un playback, lo está haciendo en vivo y en directo. Y ahora vamos a empezar a decir las cosas que no veo bien en María Becerra. En primer punto tiene que mejorar su dicción. La dicción la verdad es que por momentos pues se pierde un poquito lo que quiere decir. La encuentro un poquito acelerada con respecto a lo que es la distribución del aire porque siento que está nerviosa. Está nerviosa porque quiere que obviamente que la presentación salga bien. Es una presión encima de ella. Pero bueno, es un artista, está para eso y tiene que demostrar su valía pues aquí, arriba del escenario, ¿no? Utiliza flips en algunos momentos, en algunos pasajes de la canción. La verdad es que lo utiliza bastante. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto que esta intérprete, como muchas otras intérpretes últimamente, pues están abusando un poco de la tecnología para sonar mejor. María Becerra tiene un tipo de voz como con cierta oscuridad detrás, como con cierto no engolamiento del todo, pero con una colocación un poco particular. Este tipo de voces no a todo el mundo les entra por el oído y por eso muchas veces puedes decir tú, oye, esta chica canta mal. No, no es que cante mal, es que el timbre de voz no te cierra a ti. Pero que no te cierra a ti no significa que la chica lo haga mal. Una de las cosas que sí veo es mucho abuso de la tecnología. ¿Por qué no le viene bien a ella? Ahora lo vamos a explicar. Te vas a dar cuenta que por momentos tiene problemas para dosificar la distribución del aire. Es claro, está muy claro en la interpretación que hay problemas con respecto a la distribución, con respecto a la exhalación, en la emisión del sonido, quiero decir, ¿no? Está como muy apurada, se la encuentra como muy apurada. No sé si es por la presión de que salga bien la interpretación o porque es o está agitada. Y otra de las cosas que van a suceder, que ahora lo vamos a ver mucho más claro, esta presentación yo ya la vi en el momento que sucedió, ¿no? Vamos a ver una cosa que pasa en la voz de María Becerra y que es contraproducente para ella. Y ahora lo vemos. ¿Ves? Aquí es donde yo digo, ¿necesitas mejorar la dicción? Por supuesto que necesita mejorar la dicción. No voy a decir cosas que no son, en absoluto. Tiene una forma muy actual de cantar. Ya saben que van arrastrando las palabras, mucho más cuando se trata de un pasaje de la canción como mucho más hablado, como este, no tan cantado, sino como más bien recitado. Pues en este caso sí necesita mejorar la dicción. Está pasando mucho y lo he visto desde Nati Peluso que utiliza esta forma de cantar o rapear como más explosiva a nivel de pronunciar mucho y muy explosivamente las consonantes, como si fuera una persona de habla inglesa intentando hablar en español. Esta forma más explosiva de pronunciar. Lo estoy viendo muchos latinos que se están tirando a esta forma de pronunciación. Y creo que María Becerra también lo está haciendo en este caso. Vale, esto que tú estás escuchando como inconsistencias de la voz, como una voz temblorosa constantemente, lo estás escuchando así. Cuando tú tienes de por sí un vibrato exagerado, como el que tiene María Becerra, es un vibrato exagerado porque lo hace ella de esa manera, ¿no? Muy rápido, con unas ondas muy rápidas al final de las frases y te ponen el autotune. Ya los dije varias veces, el autotune o el autotune o el autotune, o como lo quieran decir, esta tecnología con el vibrato no se llevan bien. Entonces, cuando tú vibras con esta tecnología puesta en el micrófono, te hace sonar como si fuera una voz temblorosa, como si fuera una voz inconsistente. Yo le diría a María Becerra que se quitara gran parte del autotune. Yo no creo realmente que ella necesite tanta cantidad para poder desarrollar una canción, porque suena como una voz muy temblorosa por momentos. No siempre, pero por momentos. Escuchan eso, ¿no? A ese temblor me estoy refiriendo. Nunca más. Tal vez hizo esto, pero claro, al tener esta tecnología, se escucha como una voz irregular y sin consistencia, no sin apoyo ninguno. Vale, aquí hacemos una voz de cabeza con un riff, con una inflexión. De repente tendría que mejorar lo que es la homogeneidad de su rango vocal para que cuando esté cantando en la voz de pecho y se tenga que montar en esto, en esta colocación que es la mixed voice, no se escuche tan desigual, ¿vale? Se han notado como momentos de falta de precisión en la toma del aire, digamos, ¿no? Entonces, pues al hacer esto, el tema de ir en una escala ascendente para luego terminarla, culminarla con una mixed voice, allí ese break, digamos, de la voz, que lo tenemos todos, se tendría que notar lo menos posible. Tendría que ser como en una sola pieza, ¿no? Todo esto, todo este pasaje que ha hecho aquí, ¿no? Para que sea más bonito. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no te gusta de la voz de María Becerra? Pues esa colocación más engolada, como más profunda, como más espacio dentro de su boca. Eso es lo que no te gusta y lo que no te está entrando, pues de la voz de María Becerra. Pero no significa que lo haga mal, significa que es que a ti no te gusta, ¿vale? Porque estoy viendo, pues, muchas críticas muy negativas con respecto a la voz de María Becerra. Yo creo que sí tiene que trabajar sobre su voz, no voy a mentir. Si lo está haciendo, pues que lo siga haciendo, que siga trabajando sobre su voz para, pues, modular ciertos vicios vocales que ella presenta. Mucho flip. No, 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 no. Cuando uno hace mucho, mucho de algo, eso se transforma en un vicio vocal. Entre el flip, entre esa colocación de voz como mucho más, como mucho más dramática, y entre el autotune y el vibrato que le hace temblar la voz es un conjunto explosivo de lo que no se debería hacer, ¿no? Todo esto es completamente mejorable. Todo lo que está pasando aquí es completamente mejorable. Ella ya tiene una buena base. Tiene que mejorar lo que tiene y punto, no hay más. Y ahora salgo con mi gata, nos vamos pa' later después de salir de tú. ¿Por qué ninguna noche me mata, baby, si no me mataste tú? ¿Ves? Si no me mataste tú. A eso me voy con la pronunciación explosiva que últimamente están teniendo cantantes de trap, cantantes de rap. La que más le escuché fue Nati Peluso, que me encanta como cantante Nati Peluso, pero utiliza este tipo de cosas así, este tipo de pronunciación explosiva. Esto es otra, otra colocación. Cuando está rapeando o cuando hace trap, no es la misma colocación que utiliza cuando va a cantar, como en lo halá en esta parte, no utiliza esta colocación. Aquí es mucho más nasal y mucho más explosiva, ¿no? ¿Ves? Aquí, mientras que ella se mantenga en una nota lisa, como mucho un flip al final, como hace ojalá el flip. El flip al final, hasta aquí, bien, porque el autotune lo va a mejorar, no va a tambalear. El problema es cuando vibra con esto puesto. En cuanto vibra, ya se nota esa voz temblorosa que en realidad no es así. En realidad es el efecto que tiene puesto que le hace parecer temblorosa. Por eso digo, para ella es contraproducente el uso de esta tecnología. Se puede mejorar al 100% lo que hace totalmente. Totalmente se puede mejorar al 100% lo que hace. Chicos, esto es una crítica constructiva. No tengo nada en contra de esta chica. Todo lo contrario. Me encanta ella. La forma de hablar es súper natural, es súper sencilla y me parece perfecto. Pero yo estoy en mi deber de decir lo que necesita mejorar. Y esto es mi humilde opinión. Soy una vocal coach. Y creo que puede mejorar al 100% lo que ella tiene, que es mucho y es bueno. Chicos, espero que les guste la técnica y reacción. Ya lo saben, suscribiros al canal, regalarme un like. Y nos vemos en el próximo episodio.